Oye, Montana en la casa, ¿qué pasó? Ustedes saben ya, este es área metro, full, full, papo. Humilde siempre, papo, no se me sube la fama. Activo de noche de día, la movie varía de acuerdo a la trama. 24-7 sin tocar la cama, full, full, área metro, control de la flama. Y le tumbamos la feca como te empacó por drama. Pobre, copias baratas, sin calidad, bajo costo. Me ven en la calle y pareciera que ven un monstruo. Bájale con quien tú quieres y dentro de una caja te postro. Ni la mae que te parió te va a reconocer sin rostro y hue puta. Esto es área metro, puñeta. No calculo ingreso bruto, facturo ganancia neta. No salgo de la cocina, las medidas en probeta. Y ustedes están en el viaje, las pepas que no recetas, mere compa. Yo soy como Jorda, mucho yompa. Pa' pasarle por encima, se me enchima y montan tropa. Si no aguantan el corte, entonces pa' que me arronca. Por la orilla, caballita, vista que el culo te rompa. Montana en la casa, ¿qué pasó? Este área metro, full, full, papo. Ustedes lo saben ya. Ja.